Bueno, continuamos con la misión de... ¿Qué es eso? Zombies, ¿no? Bueno, nos vamos... ¿Nos vienen a dar la bienvenida? Sí, tenemos que seguir a... Bueno, vamos a continuar ya. Tenemos que ir a por el cerdo este que se transforma en zombie, ¿qué te parece? Me parece bien. Y aquí dentro del autobús hay cositas. La verdad es que se ha quedado interesante, tengo ganas de seguir. Qué paranoia de que se caigan las autopistas y... Sí, la verdad. Eso se está cayendo. Da la impresión, se acaban de caer unas piedras. ¡Hostia! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? Me caí, me deslice por la piedra, ten cuidado. Hay que deslice por aquí, ¿no? Pero yo me deslice por donde no tocaba. Ah, vale. La verdad. Casi me caigo otra vez. ¿Dónde salen? De debajo de la ambulancia. Por lo tirar al vacío. Tira al vacío. Es más divertido. ¿Cómo hizo ese saldo? No sé, la verdad. ¡Ay, que me caigo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, ya está. Sube, sube. Vale, vamos. ¿No? Sí, vamos. Está todo infectado. A las afueras de la ciudad, ¿viste? Ah, ¿por dónde pasaste tú? Con la cuerda. Vale. Vale. Hay una tirolina. Voy a craftearme un momento. ¿A qué se pasa la mano? No llego. Espera, espera. Llegas, llegas. Vale, que estás volviendo. Sí, me cagué, la verdad. A ver, quiero ver si llegas. Tú me avisas. No, llegas justo, pero llegas. ¿Llegaste? O sea, saltas un montón. Desde la mitad, más o menos, yo creo que llegas hasta aquí. ¿Quieres que me la juegue? Venga, yo creo que llegas ya. Sí, sí, sí. Saltas mucho, ¿eh? Ah, pues sí que llego, sí. Ah, mira, tenemos que bajar por allí. Ah, vale. Van a salir gente de la ambulancia, ya verás. ¿O no? Para dejarme mal a mí. Pues sí. ¿Por dónde va? Por aquí, ¿no? Ay, que me caigo. No, 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 no. Ah, pues sí que tenía que caerme, sí. Me cagué, la verdad. Sí. Vamos a por el doctor de muerte este. Vale. Hay gente. Hay gente, ¿eh? En la entrada. ¿Los ves? ¿Gente? Sí, sí. Sí, pero son malos. Sí. Mejor que no nos vean. Vale, vale. ¿Cómo entramos sin que nos vean? Eh... ¡Hostia! Escóndete. Escóndete. Que tire eso sin querer. ¿Por qué tiraste eso, Marcos? Le di a la rueda sin querer y no era la rueda lo que le he querido. ¿Van a salir? No los veo moverse, la verdad. Ven por aquí. Vaya, por Dios. Pero aquí no nos vemos. Aquí no nos ven. No, aquí no nos ven. Vale. Tengo... ¿Qué es esto? Cebo de carne. No, eso es para que vengan zombies. Tengo una granada. La uso. ¿Si quieres? Voy a usarla. No creo que se den cuenta de que se le tiré una granada. ¿Se van a dar cuenta? Sí. No nos van a encontrar aquí. No. O sea, están en alerta, pero no nos vieron, ¿no? Yo no veo que nos vieron. Vamos a avanzar por aquí. Están en alerta. Hombre, Marco, me tiraste una granada. Creo que la he cagado. Él se giró a la verga, lo siento. Me vieron a mí. Vale, no pasa nada. No. O sea, no pasa nada. No pasa nada. O sea, no pasa nada. ¡Ojo! Tú también lo hiciste, ¿no? ¡Oh puta! Nos matamos a todos, ¿eh? Sí, hay muchos, ¿eh? ¿Vale? Da igual, Marcos Yo tengo tres Mierda Venga, va, ¿quién viene? Me estoy curando No me deja curar ¿Quieres que nos quede yo todos? ¿Estás sola, eh? Vale, vale Venga, va, ¿quién viene? ¡Eh, me pinzó! ¿Pero qué cojones? ¿Es un bicho o...? Mira que tengo, para él Bueno, es que voy a la lanza Me curo No me da ¿Qué otra? Me voy a curar Hostel de la lanza Bueno, cuando la lanza Es un desgraciado A ver si me da para curarme Si me da, sí Vale ¡Eh! ¡Mi arma se rompió! ¡No! No pasa nada, guárdala Si la quieres arreglar Sí Me cambió el botón de curarme ¿En serio? ¿De dónde lo tienes el latch otra vez? Sí ¿Por qué es de noche? Porque La vida ¿Por qué cambiaste tan brusco? Por algo Será por lo que si no Ah, pero aquí tenemos Las nocesillas Hay más, ¿eh? Ah, vale ¿Pasa por ellos ya? Mierda Puta Pese que lo tiró a los pinchos A los pinchos Ahí, ahí, ahí atrás No, marco ¿Se ha pinchado? Ah, sí Sí, sí, sí Caos Vale Hay cosas para coger aquí Sí Coge una lanza Si puedes ¿Una lanza? Ah, hay cuchillos arrojalizos Ahí tirados Equípatelos ¿Dónde? Encima de los bidones De verdes esos Sí Con dos solo, pero bueno Bueno, me he llegado Ah, me los equipo Hostia, no Marcos, cuidado ¿Cómo cambio eso? Con la rueda Ah, en la U Es la rueda Tirando la rueda Sí, pero tienes que tener Los equipados, los cuchillos Sí, sí, los tengo Ah Tengo nueve ¿Por dónde se sube? Ah, por aquí, mira Parkour ¿Por qué no? Ah Oh, me caí Espera Ah, mira Es una movida Saltas aquí Al cilindro Vale Vale Y ahora otra vez ¿Llegas al final? Sí Y seguimos Está guapo, en verdad No llegué ¿No? Vale Da igual Espera Ah, da igual Hay un tío para matar Por la espalda Mátalo No, no, espero, espero Tienes que girar, ¿eh? Alrededor del tubo Ahí está Pero salta hacia arriba Si no, como que salta hacia abajo Tienes que ir Porque no te lo Ahí está Vale Lo maté, ¿vale? Vale Porque estaba moviendo Y me estaba rayando Mira, hay pisadas aquí ¿Pisadas? Sí Sí Pero son raras Creo que son las del otro Las de aquí Nuestro amigo Mira Espera Ahí son mis abajo, ¿no? No, son Tíos de estos ¿No vamos a entrar por aquí? No Hay que bajar por aquí ¿Me ha visto la luz? Ah, ¿puedes ver la luz? Sí ¿Qué hacemos? Voy a verle un cuchillo en la cabeza Esto es mío Te lo quitamos la linterna Mierda Perdón Pensé que lo voy a matar de uno Así que las ven Ellos y yo ven la linterna Ejecuta, lo ejecuta ¡Hala! ¡Qué bestia! Bandera Oye, tienen armas chulas No sé qué tienen No sé Unos machetes potentes, creo 35 de daño el machete que tienen ellos Ah, ¿sí? Sí, sí, póntelo Ah... ¿No? Sí ¿Y ahora? Hay que abrir esto ¿El qué? La puerta Creo que sí Creo que sí A ver, yo le di A ver No le vas a ganar así, creo ¿Dónde está? Tú Ya te maté una vez Esta vez haré que sea definitivo Eres uno de mis... ¡Qué curioso! Bien Antes de que te mate Tendrás la oportunidad De presenciar algo espectacular ¿Qué va a hacer el colgado este? El círculo se cierra No tengo ni idea Volvemos al principio Y ahora... Serás testigo de un hito histórico ¿Histórico? Teníamos cinco años ¿Torturabas a niños? Éramos unos críos Eras parte de algo más grande Gracias a mí sigues con vida Eres más fuerte que otros Especial Eres más fuerte de lo que imaginaba Pero no tan fuerte como yo Unas últimas palabras ¿Qué le has hecho a mi hermana? ¿Hermana? ¿Qué le has hecho a mía? Aiden, estás vivo Es la otra, ¿no? La negra Ahora manda ¡Corre! Espera, tengo que tomar Ahora recuperamos la edad ¡Corre! ¡Se está transformando! ¡Ostria! ¿Cómo que tengamos que escapar de este? ¿Cómo que se está transformando? ¿Cómo que nos viene de detrás? ¿Cómo se hacen de la rica? ¡No vale! ¿Es un puto zombie ahora? Sí Ya podemos correr, ¿eh? Porque estos creo que vas a pegar con color y con... ¡Saltanando hostias de ahí! ¡Marcos, tengo miedo! ¡Corre, corre! ¡Eh! ¿Pero dónde? ¡Me pierdo! ¡No! ¡No, no! ¡Saltan atrás! ¡Marcos, no llego! ¿Cómo que no llego? ¡Vas detrás mío! ¿Pero dónde hay que ir ahora? ¡Ah! ¡Lo escucho muy cerca! ¡Tengo miedo! ¡Marcos, no me dejes detrás! ¡Marcos, quédate tú detrás! ¡Que te atrapa a ti, porfa! ¡Usted la cuida, cuidado! ¡No te la comas! ¡Eh! ¿Cómo quieres que coja la puta cuerda? ¿Estás? ¡No, sí! ¡Fui por abajo! ¡Llegué antes que tú, de hecho! ¡Ah, porque te está esperando! ¡Ah, vale! ¡Ah, es cinemática! ¡Vale, vale! ¡Otra vez a correr! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué diabo! ¡Ay, tengo miedo, Marcos! ¡Te va a trepar! ¡Pero es un puto zombie! ¿Se transformó en serio? ¡Pero es que es chungo ese zombie! ¡Pero entonces ya no es humano! ¡Hombre, no! ¡O sea, ya no podemos hablar con él! ¡Igual sí, eh! ¡Pero igual es por la noche! ¡Este rompe la puerta! ¡Sí, sí, la va a romper! ¡Hostia, caigo! ¡Ah, vale, agua! ¿La escalera dónde está? ¡Ah, no hace falta! ¡Vale! ¡Dale, dale! ¡Corre, Marcos! ¡Dale! ¡Hostia! ¡No sé, pero aquí hay zombies! ¡Por la izquierda, por la izquierda! ¡Hostia, está aquí ya! ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Chalta! Que tenemos el salto guapo ¡No, yo no soy capaz! ¡Soy un poco lerda! ¡Hostia, putos zombies de mierda! ¡Corre, que esta nos espera! ¡Que la atrapa a ella! ¡Me partí bien! ¡A mí también! ¿Qué hace ahí alante si la delante a ella? Yo también, pero no lo sé ¡Eh, pero no nos cierra la puerta, cabrona! Ya, en toda la cara, ¿eh? ¡Que nos la cierra siempre! ¡Sí, no funciona la puerta contra ella! ¡Hostia, tú! ¡Venga, va! Mierda, que hay mal No me he equivocado ¿Qué pasó? Te doy a los prismáticos porque soy tonto ¿Qué pasó, cenomática? ¡Hostia, nos va a atrapar! ¡Nos va a tirar para abajo! ¡Ojo! Buen tiro, la verdad ¡Oh, no! ¿Cómo? ¿Dónde nos da el parapente? Va a saltar Mira, mira, va a salir de ahí Lo estoy viendo ¡Qué graciosa! Ah, es otra de las pruebas Vale ¿La conocías? ¿Mía? No ¿Quién es Mía? Es mi hermana Estupimos donde Lese hay juntos Tengo que encontrarla Bueno Si está viva Debe de estar prostituyéndose En algún lugar de la ciudad ¿Qué? No es que la culpe ¿Qué estás diciendo, joder? ¡Guau! Solo lo digo Porque en el mundo En el que vivimos Tengo que encontrarla Salgamos de aquí No estoy segura De que nos hayamos deshecho De ese psicópata No, yo tampoco Yo echaría Cagando leches Por fuera, la verdad ¿Por dónde es? Ah, por aquí adelante, vale Estamos llegando a la ciudad, ¿eh? Sí ¿Qué ciudad? Ah, ¿la ciudad Aquella a la que queríamos ir? Sí No sé La entrada al circuito central No está lejos Allí estaremos a salvo No sé, yo creo que el pago Va a volver a aparecer Llámame loca Pero... ¿No crees? A por cera, a por cera Pero no ahora, creo No sé ¿Tienes una lista? ¿El ejército está aquí? Traedlo ¡No! ¡Mía! ¡Aiden! ¡No! Tierra llamando a Aiden Colega, estabas en la inopia ¿Tú tienes pesadillas sobre lo que nos hizo? Sin parar Por eso quiero matar a ese cabrón Waltz es el número 3 de mi lista ¿Tienes una lista? ¿O qué? ¿Qué nota primero lo otro y luego vamos a lo amarillo? ¿Y los demás niños que estaban en el hospital? Uff Algún día alguien tendrá que escribir un libro sobre eso Y no va a ser un cuento de hadas La mayoría ha muerto Pero me encontré con uno Duerme y dormirá toda la vida con un cuchillo aferrado en la mano En la nevera que ha reconvertido en un refugio para esconderse ¿Dónde se puede salir? Se ha metido en una nevera Estaba como un congelador grande de estos de... De carnicerías ¿Cuándo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuándo? 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 El tiempo que pasé allí está un poco borroso Pero tuve suerte Logré huir después de unas semanas Eh... no te recuerdo Me lo tomaré como un halago Quienes lo hacen no suelen tener muy buen recuerdo La mayoría prefiere olvidarme Si es que... ¿Pero tú huiste? Por poco ¿Tienes una lista? ¿En serio? Claro La ciudad tiene un montón de basura Y yo soy la limpiadora que se encargará de que sea la capital de la limpieza ¿Quién más está en la lista? Además de Wals, el carnicero, Hacon y... ¿Sabes qué? Es una lista muy rata Sí, esa era la que quería matarlo ¿No te acuerdas? Es verdad ¿Estás de coña? El tribunal más importante que hay aquí Mi propia y regia autoridad, señoría No, a ver, tiene razón ¿Y tú? ¿Qué haces con ese cabronazo de Hacon? Te va a costar creerlo, pero... Me salvó la vida Cuando llegué a la ciudad estaba infectado No tenía biomarcador La gente del bazar quería colgarme Claro Yo también lo haría Me sacó de allí Me consiguió un biomarcador No me puedo creer que me engañara Engaña a todo el mundo Como todos los demás Yo también confié en él una vez ¿En serio? Cuéntamelo ¿Y qué pasó? Puede que... Me puso los cuernos Pero mi historia se parece a la tuya Me engañó Y murió gente Es mejor olvidarse de él O la próxima vez que lo veas Asegúrate de tener un arco y un carcaj repleto de flechas a mano Bueno, a ver, dame un arco y un carcaj y... Me gusta de charlar Vámonos Mandón Eso me gusta Vámonos No sabe ni su nombre o qué La llama francotirador en el chat Ya, ya, ve Vaya ¿Nos dejo atrás? Sí ¿Te la sudo? Sí Y nadie en el S ahí se dio cuenta En algún momento lo hicieron Escuché que por eso lo echaron Lástima que fuera demasiado tarde A ver qué nos dice Podemos entrar con la llave Sí Esta es una instalación del S ahí, ¿no? ¡Oh, tío! ¡Ha funcionado! Pues claro Pero que se pensaba esta chica ¿Conoces a Dylan? ¿Qué es de Dylan? ¿Conoces a Dylan? ¿Conoces a Dylan? Contactó conmigo para escapar de la ciudad Y de Waltz Estaba asustado Algo debió pasar O encontró algo ¿Qué pudo haber encontrado? No lo sé Estaba en contacto con Frank Pero luego Dylan desapareció Y cesó el contacto Dylan me dio esto antes de morir Waltz lo mató ¡Joder! Así que lo consiguió después de todo Además, Dylan me dijo que buscara a alguien Que se llamaba Lawan ¿Sabes quién es? Tal vez estábamos destinados a conocernos El universo nos unió por alguna jodida razón Vaya Soy yo ¡Ay! Se queda así Quería contactar con Frank Decía que el comandante Paz y Lucas Había encontrado algo Algo que Waltz llevaba tiempo buscando Quería escapar de la ciudad Para que Waltz no lo consiguiese La llave del S ahí Ahora la tengo yo Fijo Lucas murió por ese chisme Dylan también Ten cuidado O serás el siguiente Para Waltz No tendrá precios Mejor que no ¿No tienes que cortar las frases de la pava? Sí, todo el rato ¿Qué ocurre aquí? Vale, a mí también Imposible O sea, la última palabra ¿O sí? Sí, sí Waltz ¿Por qué? No tengo ni idea ¿Quién sabe lo que piensa ese enfermo? Vamos Date prisa Antes de que vuelvan a salir Señoras y señores El tren llegará con retraso El servicio de metro lamenta las molestias No lo sé Rogamos tengan cuidado con el hueco del andén Gracias por su atención De nada Rápido Aiden Parece que hay vía libre hacia el circuito central No, no fui un pelo Va a pasar algo aquí Un poco raro lo del tren, ¿no? Ahora Oye, nos dieron un arco Sí, flechas y arco Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Lo vemos luego Te voy a equipar ¿Te vas a equipar ya? Sí, claro Venga, va, yo también La duda ofende Perdona Vale, ya está Arco listo Y tengo un punto de combate Señoras y señores El tren llegará con retraso El servicio de metro lamenta las molestias Mira, que hay un... Rogamos tengan cuidado con el hueco del andén Ojo Gracias por su atención Guay Podemos subir... Vamos a subirle... Porque... A veces, medio de vez en cuando Escucho mi teclado Casi nunca, pero... ¿En mi micro? ¿Qué? ¿En mi micro? Sí Quita esto Se volvió a activar el chat de voz Ah, vale Creo ¿Qué es? ¿Online? No está activado Nada, en mi caso Vale Que ponemos Entonces Que subimos Ah Eh... Qué difícil, la verdad Eriges Vida Vale Y yo tengo un punto de combate Gástalo Yo me lo gasté en agarre Está bastante guay Es la segunda a la que activamos antes ¿Pero qué hace? La izquierda Es cuando te viene a pegar Le das a la F Y lo mandas por lo Ah, vale Está bastante guay Vale Ya estoy, vamos Vamos Eh... A mí me dio algún lagazo Entrando aquí Me estaba cargando lento Vamos Vamos a ver qué nos cuenta Bonitas vistas Ah, qué gracioso Ah, joder Ah, mierda Aquí también hay luces Está todo encendido Joder Está todo encendido Y estaba para antes Sí Miramos desde arriba Nos vemos aquí Nos vemos aquí Nos vemos aquí Pero esto no lo hizo el otro Eh, puede ser Pero algo planea entonces Hostia, qué guapo Más rápido no puedo ir Voy, voy ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Pero dónde se entra? ¿Pero aquí no es? Sí Así que sí Sí, boba Pero bueno Marcos, mira qué casita Sí, la verdad Nos modamos Esto va a estar guapo Me he equivocado No se ve una mierda Vaya Gachis Creía que iba a funcionar Joder Nos han engañado Bueno Aquí se respira paz Sí, por eso vengo aquí Sí, por eso vengo aquí Cuando estoy cabreada Así que muy a menudo Créeme Ahora la tira Ahora la tira ¿Te imaginas? Lo veo, Danior Estoy en un puesto de vigilancia Es todo un espectáculo ¿Cómo ha podido pasar? Completa oscuridad Durante 15 años Y de repente No lo sé No lo sé Debemos averiguarlo Entonces pásate por la taberna Y hablamos Te he echado de menos Como agua de mayo Loca Mientras hacías turbolatas Y jodías camareras Jejeje Ya sabes que tengo un Nos vemos Se cortan Se cortan los frases Capullo Sí Dalgón no va bien Oh no No, 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 no Joder ¿Qué coño pasa? Ese es el ojo de pez ¿Cómo podemos llegar? El ojo de pez ¿Qué espere? ¿Esperar? ¿Por qué? Miremos en las subestaciones Oh Es el parapente ¿Qué pasa con el ojo de pez? Escúchame Quiero ayudarte Y lo haré Vamos a hacerlo juntos Y me saltamos Es con el alto Se activa con el alto Es la primera Hemos tenido la misma situación Diez años Diez años De puta oscuro Tenemos que ir a verlo ¿Cómo llegamos a la subestación? Es un viejo parapente Te ayudará a llegar a lugares A los que no podrías llegar Sígueme ¿Qué? Pero La one ¡Mierda! A ver A ver Z Bueno Yo voy a saltar Vale Gastas tamina Esto es como la celda Dale a la S Si no no llegas No, no llego Tengo un problema ¿Por dónde sube? ¿Por dónde? Por lo rojo Ah, vale ¿Cómo puedo ser tan inútil? No, tienes que darle hacia atrás Si no... Ya, pero no sabía Yo le di... No le di a nada La verdad Dale ahí Vamos a hablar con ella ¿Qué nos dice? Nada mal Para un novato Es más fácil de lo que parece No puedo creer que esto esté pasando Creo que Waltz ha conseguido activar la electricidad Pero no sé por qué Nunca ha ayudado a nadie ¿Por qué iba a ayudar a la gente a recuperar la electricidad? Seguro que fue él Usó la llave del SAI en la fábrica de coches Fue el momento en que todo se iluminó Tiene sentido Hace años los militares tomaron la planta Para proteger las células energéticas Pero no tenía ni idea De que todavía pudieran funcionar Y alimentar a media ciudad Vigila esa llave, Aiden ¿Quién sabe qué más se puede hacer con ella? Vamos a la superestación Vamos a saltar, ¿verdad? ¿Sabes por qué vinimos aquí? No lo sé Ah ¿Cómo, cómo? Ah, cuando vuelo Recuperas resistencia Sí Vale, está bien Va a saltar Vamos detrás Viste, va enganchándose Enganchándose No está mal Pero tienes que seguir practicando Si quieres ganarme No sabía que era una carrera Pero está guapo, ¿verdad? Sí, hombre Es una carrera, Aiden Sí Muy bajo Es como el del Zelda Me parto el culo ¿Verdad? Sí Parecido A ver Y ahora otra vez, ¿no? Hay que hablar con ella ¿Por qué? Nos explicará una cosa nueva Mucho mejor, Aiden Pero tienes que controlar al viento Si no, te controlará a ti Hay corrientes de aire, ¿verdad? ¿Dónde? ¿O no? Ojo No me caigo Tengo deficiencia Igual, puedes abrir el parapet de encima Vale ¿Yo solo? ¿Ya eres mayorcito? Encontrarás la forma Hay otra más cerca del metro Yo comprobaré esa Si conseguimos que uno o dos funcionen Podemos activarlas todas Pero, ¿cómo se activa? No hace falta ser un genio, Aiden Son sistemas viejos Tendremos que asegurarnos De que los fusibles y los cables funcionan Adiós, ¿eh? Sí, sí Mátate, ¿sabes? Eh... A ver, ¿a dónde quieres? ¿Dóces para allá? Volando Pero, espera, espera ¿Eso son zombies? No, son árboles Pero, mira, vamos a intentar entrar ahí En el edificio ¿Por qué he entrado? ¡Ostras! ¿Qué pasó? Salta Con el parapet abierto Le di a la puta Z Ah, en vez de a la Z Da igual, Marcos, reinicio Marcos, ¿oíste? Marcos Eh... Marcos No puedes tardar mucho en abrirlo Igual fue eso, pero... Intenté abrirlo ¿Qué te pasó? Salté para curarte Lo quise abrir tarde Para caer lo más abajo posible Pero tarda mucho en abrirlo Ahí van todos los puntos ¿Cuántos puntos nos van a quitar? Cubito Vamos otra vez Es que hay una columna de aire Por eso me impulse tanto Míralo No tienes que abrirlo nada más al altar Si no... La liamos Es que le doy a la puta S No me va Da igual, rapaz Es que le den por favor Es la Z ¿Para volar? A S Voy a planear con el parapente Ah, vale Sí, puede ser Bueno, ya dije que eso era inútil Lo normal en mí Pues vamos allá ¿Se puede hacer que este parapente vaya más rápido? Es posible Pero deberías preguntárselo a un maestro artesano Hostia, todo lo que hay aquí ¿Qué dices? No entres, no entres No, sí, lo intenté Pero justo entré, ¿sabes? Vámonos por aquí Por el guardia mejor Es que justo entré Pero bueno, fue a propósito Pues están dormidos, ¿no? Hay uno despierto Sí, lo desperté yo a ese Mira, enfrente hay una base Allí ¿Dónde? Allí donde estaba el cartel de la tía con la flor Ah, sí Es una base Hay que subir ¿Qué va? Mira, hay un derrota arriba No, hay que ir abajo Pero mira, mira Hay como una misión aquí Es una buena idea matarlos No importa realmente Creo que no es malo llamar la atención de uno Para tirarlos por el edificio abajo ¿Qué te parece la idea? Oye, nos han visto todos ¿Qué hace? ¿Me los tiramos? Cuidado con Puedes agarrarlos estos también con la habilidad Que los empujes para abajo Fuera F, ¿no? Con la F ¿Dónde te va a pegar? F Mierda, mira el armario Es que te ríes Porque lo atascaste en medio Es así Es verdad Bueno, bueno Venga, está la cosa que Toma por culo, crack Hostia, ¿cómo cayó? Bueno, vamos para arriba, ¿no? Vamos a subir Ah, chau ¿Puedes subir más? Ah, mira Por aquí, por aquí Igual no, ¿eh? Igual Ah, mira, hay una cuerda ahí enfrente Ven por aquí Es una movida esto, ¿eh? Ah, sí, está ahí arriba Pero realmente Mira, por esas tablas amarillas Se puede escalar Eh... No tiene pinta, ¿no? A ver, por aquí ¿Por aquí? Yo creo que por esta roja Se puede escalar, mira Por fuera Ah, mira Aquí hay una tirolina Para subir Ah, para subirse arriba Nos tiramos abajo con el parapente Y subimos ¿Eres una corredora? Mmm... ¿Yo? ¿Una corredora nocturna? ¿Qué eres? Mira, ves esa... Tírate con el parapente aquí Y subimos con la... Ah, no subí nada Vamos a caer aquí Donde la cuerda azul No caigo, Marcos Me voy a matar ¡No, me voy a caer fuera! ¡No! ¡No puedo ser maquilipollas! Vale, no voy a morir ¿Te reíste? Es que me hizo gracia Verte planear poco a poco Lo pasé mal Pero bueno Vamos para arriba Venme Que la pillamos a la vez La cuerda Vale Ah, espera Hay que ganarle a alguien, creo Bueno, esto es un escondite ¿Sí? Sí Tanto sacrificio para nada ¿Dónde les ponía lo de derrota? ¿No es aquí? Eran en el de al lado Era este ¿No? ¿Y a quién tenemos que derrotar? A los zombies A los tíos, Marcos Hay tíos humanos aquí ¿Los ves? Es muy satisfactorio tirarlos Yo no veo humanos aquí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te lo juro ¿Pero contra quién estoy peleando yo? Yo veo zombies solo ¿Qué va? Pues hay tres tíos ¿Dónde es el humo? No de nada Yo Si estás dentro del humo verde O sea, somos sí Somos ¿Tú has visto? ¿Tú has visto? Sí Hostia, que me matan Qué puta Quedan dos, ¿no? Sí ¿Por qué no veías a las personas? No veía a nadie Perfecto Vamos a la misión principal Vale Me parece bien Siempre desvariamos La verdad ¿Queda mucho? 100 metros Ah, pero estás volando Y que estás robando Ah, me olvido de eso Puedes saltar Allí en el parapente Llegas como un poquito más lejos ¿Hacia dónde volaste? Estoy enfrente Ahí Ahí abajo ¿Quieres ese punto de mierda? Sí Vale O sea, no tengo stamina Eh... Salta cuando... Salta Pura vida Mira, vamos a jugar un juego nuevo ¿Cómo? ¿Qué dije eso? El último es un cagón Ay, que me quedé atascado Vale, encontré la estación eléctrica ¿Eh? Vente, vente ¿Qué dices? Pero si ya se llena Pero... No, pero... Vete, vete por ahí Ven, ven conmigo Vamos Vale La estación eléctrica es lo de abajo ¿El qué? ¿Es edificio? Es edificio Pero a ver un bus Estoy planeando hacia adentro Vale, yo caí fuera Porque sea retrasada ¿Puedes entrar? Sí Sí, mira ahí Desde el camión azul Ah, bueno, también, también, vale No subo por la ferola ¿Por qué no subo por la ferola? Eh... Igual a esa no puedes Los zombies están... ¿Eh? ¿Qué va ese tonto? ¿Qué unas flechas tienes? Son muchas, ¿eh? 19 ahora Vale, vamos Esto no está un poco bugueado Sí Eh... No puedes apuntar Es raro Es como para defenderte Eso, ¿sabes? No es para apuntar Ah, pues qué mierda, ¿no? O sea, pues disparas de cadera Ya, ya Es raro La verdad Sabes que aquí va a haber un bicho o algo, ¿no? Algo va a haber, sí ¿Le doy? Sí, hay un contenedor dentro Sí Espera, he visto que iba a estar cerrado, la verdad Sí Va a salir algo de dentro ¿Tú crees? Oye ¿Has visto indicios de renegados por la zona? No ¿Lo ves, soldado? Cálmate y deja que Agloth piense ¿Qué hay que pensar? Estos son otras facciones, ¿no? ¿Por qué no regresar a la base? Sí Parece que sí ¿Y tú quién coño eres? ¿Son pacificadores o diferentes? Voy a comprobar qué ha pasado con la electricidad ¿Sabéis algo más al respecto? Es información militar clasificada Intentamos saber cómo llegar hasta allí Cuéntale todo ya que estás Hasta el último detalle ¿Qué pasa? ¿Es un gran secreto? Hay que hacer que este montón de mierda funcione Eso es lo que pasa Mi colega está simplificando las cosas Pero en esencia tiene razón Hay indicios claros de que la electricidad ha vuelto Esto de aquí parece ser una subestación Esta y otras similares son capaces de transmitir electricidad Por toda la ciudad Tenemos órdenes de volver a poner este edificio en funcionamiento Es decir, encenderlo de nuevo Por desgracia, el acceso a la subestación es muy complicado sin un equipo de escalada Vamos a preguntarle ¿Quieres la electricidad para los pacificadores? ¿Qué harías con ella? Enchufar cosas ¿Tú qué crees? Este caballero quiere saber Cómo afectaría a otras personas Si el control de la electricidad estuviera en manos de los pacificadores Sin embargo, la respuesta también es simple Quien quiera que controle la energía Controla la ciudad Vale Vale Puedo escalar hasta allí arriba sin equipo ¿Podrías hacer eso? ¿Le estarías haciendo un gran favor a los pacificadores? ¡Eh, cabrones de uniforme! La electricidad trae a las bolillas Bueno, prefiero que lo tengan los pacificadores ¿Sabes lo que ha dicho? Sí Creo que hay algo sobre su madre ¿Y una cabra? Estúpidos pacificadores Vamos a hacernos con la electricidad Gracias Matadlos Como arrua las cabezas, eh Es un saludo, ¿no? no me equivoqué hostia tú se ha cambiado la vida el de curarse no te curé hay armas por el suelo de los negados estos vamos a subir más yo no vi ninguna yo vi dos no da igual te puedo tirar alguna si quieres no, no quiero hay que entrar ¿por dónde? hay que subir mira, hay una tubería amarilla ahí es por aquí, mira ¿y ahora? vamos por aquí hostia, te hiciste daño no, hostia debe ser por aquí pero no sé cómo se abre esto es tu especialidad no consigo abrirlo no son unas tablas de mierda ¿sabes? Marcos, ¿por qué me caí del puto tubo pero me caí aquí ¿pero? no me hacía eso me juro que yo me caí salta, salta ¿y ahora dónde salto? al tubo y giras y saltas aquí bueno, ¿puedes romper las tablas tú? espera, que me cargo la stamina no se puede esto está bobeado o algo, ¿no? sí, ¿verdad? bueno, es por aquí ¿cómo no va a ser por aquí? no tiene mucho sentido pero a ver voy a buscar otra forma de subir se me ocurre otra ¿cuál? con parapente ah, mira allí también se puede subir por la torre ¿y la stamina, qué? me he quedado bobeado menos mal voy a probar hay aquí un bastante bastante de la torre que se puede escalar a ver si llego ¿pero Marcos la stamina? voy a probarlo por suerte no voy a llegar creo hay un modificador de estos de aire que creo que se puede craftear que te da más stamina ¿puede ser? espera por aquí yo creo que vamos a usar el parapente ¿qué te parece? vente conmigo ¿pero cuál es el objetivo del tubo este? no sé yo creo que se puede escalar pero si espera que me pega un puto fami de mía espera que creo que hay que hablar con el otro ¿notas? ¿con cuál? ven aquí un momento ¿me moriré? y ruedas no hostia que susto voy a acabar con ellos otra vez pero no nos ponía nada antes me llamo Aiden ¿os sabéis este? ¿qué le dice la bala al hombre al que le dispararon? me llamo Aiden espera ¿cómo era? ¿qué dice la bala al hombre al que le dispararon? solo estoy de paso eres hombre ¿eres hombre muerto? yo creo que sí solo estoy de paso ¿estás muerto? no solo estoy de paso mira el otro como lo mira ese es un arma de combate cuerpo a cuerpo mientras que las balas están reservadas me alegro de que tú también estés bien ¿qué pasa? ¿sigues queriendo subir hasta allí Aiden? no sería gratis claro está remuneramos a los especialistas de acuerdo con la tarea el mejor momento es ahora igual ahora sí que nos dejan romper las putas tablas a Agloth se le da bien la electrónica sin embargo desde aquí puedo estimar el nivel de daño que han sufrido los equipos Agloth tiene un don para la electrónica que cabrón me cago en todo estamos haciendo el bug un rato ¿vas a hacerlo? sí ay me caí salte para atrás sin querer ah si ahora está roto me parto el culo me vuelve a tirar soy tonto bueno tú no te rayes yo espero por ti quiero ver cómo llegas menos mal estaba cogiendo polvo ya estoy dentro ¿qué pinta tiene? aquí hay muchas escuerdas como para que no vaya a pasar nada imagino que el circuito principal sufrió una ruptura busca un cable y conecta la fuente de energía al transmisor eso debería restaurar el circuito a ver espera vale hay dos las puedes asignar a cada facción entonces vale hay que reparar unos cuadros y vale venga dale mira aquí encontré un dos están en rojo a rojo hay un tres ¿es en orden? no sé pero supongo que el dos va con el dos o no voy a ver si es por este lado el dos va con el dos no 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 sé igual no ponía con que pillas una verde con una tal entonces igual aquí hay una verde que es un uno hay que conectar el uno con el resto seguro que lo vas a conseguir ponétalo tú con un grupo de pacificadores aquí 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 marcos espera aquí hay uno no llego aquí no me decido sobre cuál me gusta más por aquí arriba puedes aquí aquí hay un tres abajo abajo aquí abajo por aquí ¿Aquí no hay nada, Marcos? ¿Pero hay que...? Hay aquí dentro. ¿Dónde? Yo ya he terminado y tú sigues mamoneando. Qué competitiva eres. Lo que pasa es que hay que abrirlo creo que por aquí, ¿eh? ¿Por dónde? Esta está cerrada desde dentro. Porque no, esto no va por la escalera ni de coña, claro. No. Puedo probar, pero... Ah, por... Por aquí, mira. Por aquí, por aquí. Ah. ¿Por dónde? Espera, que me estoy enroscando. No, por aquí no es tampoco con el cable. Voy a entrar, voy a abrir la otra puerta. Es enorme esta tubería. ¿Seguro que es por esta puerta? No, pero voy a abrir, voy a intentar llegar para abrirla. No estará por ahí todo, subo por ahí, voy hasta allí. Espera, espera. Voy a llegar. Sí, puedes. Prueba, prueba. Igual te llega. Voy a probar. Igual sí que es como dices tú, ¿eh? Voy a probar. Son 23, 22, 21, 20, 19, 18... Voy a ver si me da. Bueno, coño, ya me quedé sin metros. Ponte que está aquí en el contenedor. Sí que me da, ¿eh? Sí. Sí. Ya tengo el 3. Bajo aquí, que hay unas armas. Mmm, vale. ¿Por dónde? En donde estábamos antes, en la puerta amarilla. Ah, vale. Vale. Eh, ahora es pantalos. Ese va a ser con las cuerdas, creo. Sí, posiblemente. ¿Qué es esto? Ya lo que te saliera. Eh, pero por aquí hay una trampilla. Sí, pero ya... Es que antes llegué yo por ahí. Ah, vale, vale. Mira, aquí hay otra. ¿Dónde? ¿Entraste por esta? Hay muchas trampillas. Entré por aquí, pero no sé por qué. Mira, por aquí se sube. Hasta arriba de todo, creo. Ah, porque se abre otra puerta. Desde dentro. Ah, guay. ¿Y qué hay arriba de todo? Esto me trae... Ah, aquí arriba se puede subir al último piso. Ah, está aquí el de los marcos. Vale. Pues es por las cuerdas, entonces, creo. Pruebo. ¿Dónde voy a llegar? Ah, encontré el contenedor. Ahí, a la izquierda. Madre mía, el cable. Está tenso de cojones. No, hombre, no. Se llegó. ¿Llegas? Ya sé. A un metro me quedé. ¿Está, no? Ven aquí arriba. Vale. Eh, ¿por dónde subiste tú? Es por la esquina donde antes. No me acuerdo ya. La esquina donde coges el cable. Vale. Supongo. Espera, eh. ¿Por la escalera? Sí. Dime. Pilla, pilla todo lo que puedas. ¿En dónde? ¿Hay cosas? En esta sala hay un montón de cosas. Ah, vale. Y debajo está lo del contenedor. Hay un inhibidor ahí abajo. Mierda. Casi me mato. Sí, eh. Sí, sí, por eso. ¿Cómo llegamos? Contenedor de inhibidores cercano. Hay que... No sé cómo se llega, la verdad. Lo perdí. Ah, vale. Está aquí encima mía. Por fuera. Con la cuerda creo que es. No. Es por aquí mía. Hola. Pero está cerrado desde dentro esto. ¿En serio? O se abre. Vamos a encender la luz. A ver qué pasa. Pero igual hay por... Vale. Por aquí no estuvimos, eh. Es que igual se abre el ascensor o cualquier movida, eh. Probamos. Sí, vamos a... Vale, sé. Venga, estamos en el ascensor. Seguro que es en la sala de control el... 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 Coge esto ya. Sí. Espero que no esté vacío. No sé o dos, de hecho. ¿Dos? Ojo. Luego, sí. Vale. Unos guantes... Va a pasar algo, eh. Algo va a aparecer, me da, eh. No, hombre, no. No digas eso. Ten fe, hombre. Vale. Elijas. ¿Viste lo que ponía? Que una vez hecho esto, todos los botines desaparecen del sitio. Sí, sí. Pero ya pillamos el... Lo importante, o sea que... ¿Quién se lo quieres dar? ¿El pacificador o el superviviente? A ver, ten en cuenta que cuanto más cosas... Los pacis instalan cañones de cuchillas en toda la zona bajo tu control. Es que cada vez que mejoramos uno, tienen más cosas. Ya. Hay airbags en el segundo de... De los supervivientes, eh. Sí, ya ve. ¿Bolsas hinchables? ¿Qué hacen? Amortivan tu caída. ¡Mio mío, qué guapos! ¿Por qué? Las bolsas hinchables. Míralas, míralas. No veas hasta el final, ¿a ver? Están muy flamas. Ost... Mira, los... De hecho, los supervivientes te curan... Te mejoran el parapente... Es que te mejoran la movilidad. Y los otros te mejoran las armas. O sea, puedes usar tú las torretas, ¿sabes? Están guays. Y las trampas eléctricas y todo. De hecho, el cuarto nivel de los pacificadores te dan la ballesta. ¿Entonces? Hay trampas guapas. Mira la trampa péndula. Es la penúltima. A ver... Yo creo que me esconde la movilidad, porque es graciosa. Pero... Bueno, pues ya lo damos a los... Sí, sí, sí. Sí. ¿Le das tú? Sí. ¿Cómo se hacía? Voy a irse dando yo. Ahora. Bueno, yo le dices que darle tú también. ¿Cómo se ha dado? A ver aquí. Ahí. Llevamos una hora. Ok. Paramos ahora. Somos un poco puercos, pero bueno. ¿Por qué? Ayudamos a los pacificadores y se los dimos a los otros. Ya, la verdad. Los van a correr a puñetazos. Vamos. Ah, bueno. Lawan es una rebelde, realmente. ¿No? ¿Qué? La Lawan esa. Creo que sí. Bueno, lo bajamos por aquí, ¿no? Ha estado bien por hoy. Tenemos parapente, tenemos cositas guays, eh. Sí, sí. La verdad que quejas no tenemos. Vamos a dejarlo. Hay que dejarlo por aquí. Nos ha costado encontrar cómo se subía. ¿Por qué no hablamos con los notas? Ya. El próximo día... Estoy viendo una regadera que están regando las plantas con la fuerza un poco. ¿En serio? Pero ha estado guay. El próximo día seguimos con más. Y mejor.